Industrias PRIMED, empresa metalúrgica de almacenaje industrial. Contamos con más de 47 años de experiencia en la fabricación de equipamientos orientados a la optimización de los espacios destinados a almacenar diversos productos de distintas dimensiones y pesos. Abasteciendo al mercado industrial como familiar. Nos caracterizamos por el compromiso con nuestros clientes, entregando un servicio con el mejor balance de precio, calidad y rapidez. Industrias PRIMED, lo mejor en almacenajes metalúrgicos.